en el corazón para darte la gloria y la honra porque Señor nos has llevado al entendimiento en todo este año de quienes somos Padre, para que estamos en este lugar porque es que nos constituiste en este lugar a cada uno porque nos pusiste como cabezas familiares Padre Señor te ruego en el nombre de Jesús que no seamos necios en nuestra manera de pensar, ni en nuestra manera de vivir ayúdanos Padre a entender tus propósitos, asimilarlos y vivirlos y te pido Señor que la palabra que hoy es entregada la vivamos Padre, que no caigamos en el error que cayó Israel y te suplicamos en el nombre de Jesús que nos bendigas y que nos enseñes por medio de tu Santo Espíritu en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias y te bendecimos Señor, amén y amén, gloria a Dios denle un aplauso al Señor aleluya no pero fuerte el aplauso al Señor por favor hermano gloria a Dios hoy quiero hablarles una vez más de la crisis espiritual que se vivió en Malaquías y quisiera entrar de lleno al tema porque yo sé que usted ya lo ha oído otras veces y me gustaría realmente concretizarlo porque solamente hemos visto algunas cosas las veces que lo he predicado así que la primera parte la voy a abordar un poco más rápido y la segunda parte yo quiero que usted por favor la tenga en su corazón y que empiece a meditar cuál es el verdadero motivo de su bendición ha habido mucho, muchos, muchas personas que se levantan continuamente y que quieren desvirtuar el hecho de que el diezmo está vigente en estos días tal vez alguna persona se le ha acercado a usted y le ha dicho por favor explícame en el Nuevo Testamento en donde está lo del diezmo porque el diezmo como que ya no está vigente entonces yo quisiera en esta tarde mostrarle la necesidad que la iglesia en este tiempo tiene de entender lo que es el diezmo la realidad es que el reinicio de Abraham como patriarca, como el padre de multitudes como aquella persona, aquella semilla que Dios iba a tomar para poder ensanchar y levantar a un pueblo llamado Israel empezó el día en que él entregó sus diezmos ya él había sido escogido, ya él había sido tomado por Dios pero realmente el inicio, la explosión de su bendición empezó un día en que él entregó diezmos a un hombre a un ser que era un rey que se llamaba Melquisedec que según lo que dice la Biblia no tenía ni principio ni fin no tenía genealogía y que ahora nosotros estamos bajo un sacerdocio ya no el sacerdocio judaico ya no el sacerdocio levítico sino que ahora estamos bajo el sacerdocio de Melquisedec amén entonces mire lo que dice segunda de Pedro 1.19 y así tenemos la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en prestar atención esa palabra prestar atención se dice prosejo que significa sostener en la mente o sea que la palabra profética más segura que es la palabra escrita es la que tenemos que sostener en la mente puede ser que la palabra profética que hoy hayas oído en la iglesia no la pueda sostener si usted me pregunta dígame exactamente que fue lo que dijeron los cinco, cuatro o seis hermanos que profetizaron puede ser que no se me haya quedado pero la palabra profética más segura se nos tiene que quedar como una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones o sea que lo que está diciendo es que esa palabra profética nos va a acompañar todos los días hasta el día en que venga nuestro amado Señor por su amada iglesia hasta el día en que realmente sea perfecto la palabra profética más segura va a estar en medio nuestro segunda de crónicas 2020 dice se levantaron muy de mañana y salieron al desierto de Tecoa y cuando salían Josafat se puso en pie y dijo oídme Judá habitantes de Jerusalén confiad en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros confiad en vuestros profetas y alcanzaréis la victoria o sea que el valor de la palabra profética es conseguir la victoria si usted en este momento está derrotado ha tenido una batalla que le ha costado pero fuertemente y mire hay batallas en que a uno lo dejan tirado hermano pero en medio de cuando uno está tirado si uno se pone a oír y presta atención a la palabra profética tanto la que se da en la iglesia como la palabra profética más segura que es la que está escrita créanme que Dios le va a empezar a hablar y le va a hacer entender la condición que está viviendo y por qué la está viviendo porque mire hasta el fracaso o hasta la caída hasta en ese momento también el Señor está indicándote por qué caíste por qué fracasaste por qué no estás en victoria y entonces cuando empiezas a escuchar en medio de esa situación el carácter profético la palabra profética cuando empiezas a escuchar la voz del profeta te empiezas a levantar o sea si usted comprende lo que es el valor profético el valor profético es el que tiene una voz atrás que te está diciendo levántate levántate no te quedes ahí levántate tienes padre tienes Dios tienes rey tienes salvador tienes abogado tienes un médico tienes el príncipe de paz de tu lado o sea lo que te está diciendo levántate amén eso es lo que está diciendo la palabra la verdadera palabra profética es la que te exhorta que te hace ver tu condición pero que también te consuela y también te edifica esa es la verdadera palabra la verdadera palabra profética no es solo estar dando machetazos la verdadera palabra profética es la que te exhorta o sea te muestra tu condición te indica un camino para levantarte y te consuela y te dice al final yo te entiendo te comprendo sé que es lo que estás pasando sé por qué lo estás pasando pero sabes que al final de todo esto vas a salir victorioso y mi presencia va a habitar dentro de ti porque soy tu padre porque te cubro porque te atiendo porque oye él te habla entonces el valor profético es algo maravilloso y con los profetas se consigue la victoria con un verdadero profeta de Dios porque también hay charlatanes pero con un verdadero profeta de Dios el profeta de Dios se mantiene equilibrado entonces palabra de Malaquías capítulo 1 dice profecía profecía de la palabra del Señor a Israel por medio de Malaquías profecía carga peaje pronunciamiento maldición es lo que está diciendo esa palabra profecía se dice masá o sea lo que está diciendo es Malaquías le está poniendo una carga al pueblo le está haciendo un pronunciamiento una llamada de atención le está empezando a decir cuál es su condición el libro de Malaquías habla de tres cosas primero la condición del pueblo y la condición de los sacerdotes segundo cuál es el camino por el cual tienen que arrepentirse y presentarse delante de Dios y tercero los beneficios que va a conseguir al hacer eso amén gloria a Dios entonces empieza el pueblo a preguntarle a Malaquías luego de que Malaquías empieza a profetizar y entonces empiezan a surgir unas dudas en el pueblo unas preguntas que el pueblo le hace a Dios y le empieza a decir a Dios en qué nos has amado en qué hemos menospreciado tu nombre en qué te hemos deshonrado o sea que realmente la situación en la cual vivía ese pueblo es que desconocía la relación que tenían con Dios que significa eso que muchas veces la gente se desconecta de Dios y empieza a cuestionarlo empieza a cuestionarlo y empieza a decir Señor será que realmente nos amas mira cómo nos está yendo será que realmente nos amas hermano con todo respeto a nosotros nos va mal no por el Señor nos va mal por nosotros mismos o sea todo lo que el hombre siembra eso también cosecha o sea que si nos va mal es porque de alguna manera en algún tiempo determinado de nuestra vida sembramos mal perdone Dios no tiene la culpa por si usted no sabía Dios no tiene la culpa ni de sus fracasos ni de sus problemas ni de nada de lo que a usted le pase ni a mí me pase Dios tiene la culpa todo es por nosotros o para nosotros por nosotros cuando es nuestra culpa y para nosotros es para nuestro bien amén entonces fíjese que había una una crisis de amor y había una crisis de adoración porque los sacerdotes decían en que hemos menospreciado tu nombre y al contrario la responsabilidad sacerdotal es levantar y exaltar el nombre de Dios en que te hemos deshonrado o sea dice si yo soy padre en donde está mi honra o sea que todo padre necesita tener una honra necesita ser honrado por sus hijos entonces ahí había una crisis de paternidad fíjese había crisis de amor crisis de adoración y crisis de paternidad miren la situación del pueblo ay que fastidio había una crisis de repulsión los sacerdotes decían que fastidio ya me cansé de estar haciendo lo mismo es como cuando una persona se cansa de servir verdad perdone a quien le sirve a Dios pero la Biblia dice alcanzaréis gracia delante de los ojos de Dios y de los hombres con todo respeto Eliseo servía a Dios servía a Dios Eliseo y servía a Elías entonces servía a los dos verdad a Elías porque era su maestro y a Dios porque al servir a Elías servía a Dios porque Elías estaba en el camino de Dios por ejemplo Raquel perdón Rebeca cuando sacó agua para quien sacó agua pero para los propósitos de quien de Dios pero Raquel sacó agua y sacó agua y le sirvió a una persona desconocida pero alcanzó el propósito de Dios sirviendo a alguien que no conocía y entonces le pusieron un anillo le pusieron una corona le pusieron un vestido de bodas y se casó ¿por qué? porque aprendió a servir aún aquel que no conocía porque el asunto era servir darse había una crisis de servicio ahí ¿en qué le hemos cansado? o sea hermano hay gente que pide y pide y pide y pide y pide y pide pero hermano a la hora de dar no da entonces lo que pasa es que no había un reconocimiento de quién era Dios en sus vidas después dice ¿dónde está el Dios de la justicia? y entonces había una falta una crisis de percepción perdone Dios está en todos lados si tú te hincas aquí aquí encuentras un contacto con Dios pero con todo respeto si estás en tu cuarto y te pones ahí y oras con el Señor ahí también con todo respeto orar puedes estar orando todo el día todo el día puedes estar platicando con Dios en cualquier lugar donde puedas estar oye en todos lados puedes orarle al Señor a cualquier hora en cualquier momento puedes estar charlando con Él todo el día Señor y ahora que vamos a hacer lo estás haciendo no participe de tus problemas Señor y cómo vamos a resolver eso con todo respeto ahí estás orando Señor y ahora quién podrá defendernos pues yo dice el Señor y quién más quién más ahí no hay quien más pero cuando Él te ayuda no te hace falta nadie ¿verdad? pero dice la Biblia que las oraciones son estorbadas cuando tratamos mal a nuestras esposas por eso es que tus oraciones no suben y puedes estar grita y grita y grita y grita y grita que no se oye Amén ¿cómo hemos de volver? hay una crisis están perdidos no saben cómo regresar se les perdió el GPS no tienen una conciencia de qué es lo correcto y cuál es el camino no quieren regresar sino que están preguntando ¿y cómo? ¿cómo hemos de volver? ¿en qué te hemos robado? o sea no tenían conciencia hay gente que dice no a mí no me importa ofrendar ni diezmar gano tanto pero este mes ni el otro ni el otro voy a diezmar no, no ahorita no puedo ok y después se pregunta ¿y en qué te ha quedado mal Señor? tu siervo te ha servido ha metido las manos para servir te ha sudado oye pero has olvidado el precepto estás robando ¿en qué hemos hablado en contra tuya? y entonces no reconocer que murmuraban le voy a poner un ejemplo de murmuración Miriam de quien murmuraba murmuraba de Dios o murmuraba de Moisés y a quien ofendió ¿qué era lo que decía Miriam y Aarón? puchica pues si nosotros también nosotros criamos a este chiriz yo lo saqué del nilo y lo llevé con la hija del faraón puchica me quiere mandar a mí y quiere dice que él puede hablar directamente con Dios y yo no tengo derecho de hablar con Dios y quedó leprosa ¿de quién estaba hablando? ¿de quién estaba hablando? ¿no estaba hablando del siervo? ¿a quién ofendió? ah ok ¿qué provecho hay en que guardemos sus ordenanzas? ay mire qué tipo de gente hermano y en que andemos de duelo delante del señor de los ejércitos falta de obediencia no había obediencia entonces ¿qué era lo que había pasado? había arrasado el devorador había acabado con todo y entonces la persona dice ¿por qué se me está destruyendo esto? ¿por qué se me está destruyendo otro? porque en algo de lo que le he leído ahí uno puede estar y tenemos que ver qué vamos a hacer porque fíjese que dice y ahora para vosotros este es el mandamiento esta es la dirección esta es la clave si no escucháis y si no decidís de corazón dar honor a mi nombre dice el señor de los ejércitos enviaré sobre vosotros maldición y maldeciré vuestras bendiciones y en verdad ya las he maldecido porque no lo habéis decidido de corazón es una situación delicada porque ahí te está dando el camino o sea que tienes que hacer porque te portas soberbio inclínate reconoce tu problema es que mire hay dos tipos de reacción cuando una persona tiene un problema o cuando se le llama la atención está la persona que se le llama la atención y se pone respondón y se exalta y ahí está la persona que se le menciona su problema y dice si voy a voy a tratar la manera de cambiar no está diciendo que va a cambiar va a tratar pero solamente de una persona a otra la reacción del que está castigando es distinta porque dice este tiene una actitud de que quiere cambiar este otro no quiere cambiar nadita está bien como está entonces a este lo voy a quebrar y con este me voy a entender voy a razonar con él y lo voy a sacar del problema que tiene por eso es que dice el señor vengan y razonemos explíqueme cuál es la situación mira padre fíjate que el problema es que no aguanto es una gran tentación es un gran problema no aguanto ok no aguantas yo te voy a ayudar pero está el otro mira tienes un problema ¿cuál problema tengo yo? no tengo ningún problema estoy bien así no 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 tienes un problema no yo no tengo ningún problema nada de problemas y hay quien hasta se puede atrever a decir puchica y tú y tú por qué me dices esto señor si al final de cuentas te he estado pidiendo y de todos modos la misma cosa hay gente que responde así que le responde así a Dios no sabe no sabe no sabe tiene falta de reconocimiento pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría y los hombres deben de buscar la instrucción de su boca porque él es el mensajero del señor de los ejércitos miren no me estoy poniendo medallas de ninguna manera reprendo en el nombre de Jesús la gloria y la honra son para el señor cada uno de los sacerdotes que estamos parados frente al altar tenemos pies de barro y tenemos situaciones que estamos cambiando y tenemos situaciones en las cuales se nos hace difícil cambiar todos estamos así pueblo y sacerdocio todos estamos así pero tenemos que tener un espíritu de lucha o sea tenemos que saber que estamos luchando que vamos para afuera que vamos a vencer que vamos a salir de lo que nos afecta todos tenemos que tener ese espíritu de lucha pero el problema es que si entre nosotros nos lastimamos y hablamos los unos de los otros entonces se convertiría la iglesia como en una escuela donde hay bullying y donde todo el mundo habla del defecto del otro sin darse cuenta del propio defecto ah pues aquel es así y aquel es así y de donde vienes tú y de donde vengo yo acaso no fuimos sacados todos de lodo acaso no todos estábamos haciendo adobes para el faraón acaso nos dejaron sin paja para seguir haciendo adobes hasta que apareció nuestro libertador acaso no estábamos en la vil miseria cuando Dios nos rescató entonces que derecho tenemos nosotros de señalar el problema que tiene el otro ninguno sino que simplemente tu problema es este papito ayudemos te vamos a ayudar en el nombre de Jesús ya contas con alguien que va a orar por ti ya contas con alguien que te va a ayudar para salir adelante entonces la iglesia empieza a tener un carácter diferente y se acaba toda la chismografía la murmuración y todo el problema porque el problema es que cuando empezamos a murmurar de las glorias que Dios ha puesto entonces viene una maldición tremenda porque no estamos hablando de un hombre no estamos hablando de Fernando Campos o de Sergio Enríquez o de Otonier Ríos Paredes no estamos hablando de ellos estamos hablando del que Dios puso estamos hablando de el como decirle Dios hace un Dios escoge a alguien Dios escoge a este muchacho lo escoge perdone y quien se tiene que meter con la voluntad de Dios y porque tenemos que cuestionar que Dios lo escogió pero si empezamos a cuestionar que Dios lo escogió entonces caemos en un gran problema el problema en que caemos es que estamos diciéndole al Señor Señor tú no sabes escoger se da usted cuenta el problema va mire pues sigamos Malaquías 2.4 para que mi pacto siga con Leví y está hablando del sacerdocio Levítico Leví hijo de Israel hijo de Jacob dice el Señor de los ejércitos mi pacto con él era vida y paz las cuales le di para que me reverenciara y me reverenció y estaba lleno de temor delante de mi nombre la verdadera instrucción estaba en su boca y no se hallaba iniquidad en sus labios en paz y en rectitud caminaba conmigo y apartaba muchos de la iniquidad mire todos los oficios que hacía Leví o sea que eso es lo que yo tengo que hacer se da usted cuenta eso es lo que yo tengo es mi tarea y yo tengo que examinar mi reverencia cuanto tengo 60, 70, 50, 40, 20, 90, 100 cuanto tengo de reverencia cuanto tengo de temor cuanto tengo de instrucción cuanto no se ha hallado iniquidad en mi boca cuanto de paz y cuanto de rectitud y cuanto he apartado a muchos de la iniquidad tengo que preguntarme para entender la crisis pero vosotros os habéis desviado del camino habéis hecho tropezar a muchos en la ley y habéis corrompido el pacto de Leví le está hablando al pastor le está hablando al cuerpo de ancianos y le está hablando a los diáconos eso es lo que está haciendo está hablándole a la casa sacerdotal no está incluyendo servidores ni está incluyendo ovejas está incluyendo diaconado para arriba la casa sacerdotal cuando tú eres elegido por diácono es porque yo te tengo como un hijo cuando tú eres elegido por anciano es porque te tengo como un hijo muy cercano amado el problema es no reconocer eso por eso yo también os he hecho despreciables y viles ante todo el pueblo han perdido la autoridad delante del pueblo se les quitó la vara porque el testimonio falló entonces la gente dejó de creer en el sacerdote cuando mire hermano cuando viene alguna noticia donde dice ay Dios pero si ese anciano yo no creo en ese anciano me preocupa porque que le falta para decir yo no creo en lo que hace el pastor cuando usted no cree en el diácono que le cubre que falta para decir que no cree en el anciano y no será que el anciano y el diácono y el pastor no están haciendo su función y oiga me incluyo porque tengo que incluirme hermano porque yo no soy perfecto o sea tenemos que entender que la palabra viene de Dios para todos nosotros pero tenemos que saber que muchas veces nos hacemos despreciables entonces preguntémonos la oficialidad pregúntese si usted no es despreciable ante la gente o si la gente le ama así como vosotros no habéis guardado mis caminos y hacéis acepción de personas en la ley ¿cuál era el problema? que eran clasistas que trataban a unos bien y a otros mal que a unos los miraban con desprecio y a otros los miraban con amor es una situación delicada esa palabra hace desestimar abatir desechar despreciable o sea se han hecho personas de poca estimación delante del pueblo ay a mi me cae mal el anciano tal porque ay Dios es terrible a mi me cae mal el diácono tal porque cada vez que me mira siempre me golpea nunca me edifica a mi me cae mal el pastor porque realmente el pastor pasa y no me saluda delicado hermano delicado créame que es delicado porque más de alguno dice alguna vez una cosa así pero uno tiene que analizarse y pensar si no es cierto hoy no se oyen aménes porque el mensaje tal vez no habla de que van a ser millonarios pero el mensaje habla de que van a ser prósperos porque dice en la biblia el diezmo de los hijos de israel el cual ofrecen como ofrenda al señor yo lo he dado a los levitas por herencia por tanto he dicho en cuanto a ellos entre los hijos de israel no tendrán heredad entonces que significa eso que hay muchos pastores que tienen vergüenza de pedir diezmos que hay muchos sacerdotes que les da pena decir hermanos tenemos que juntar tanto dinero les da pena les da vergüenza porque les va a dar vergüenza si estamos haciendo un trabajo estamos trabajando para el rey de reyes y señores señores estamos haciendo la obra de Dios y estamos haciéndola de la manera que creemos que es la manera más íntegra no tendría por qué haber vergüenza para pedir el diezmo sabe usted que muchos de los pastores cuando yo les empecé a ministrar estos se pusieron a llorar porque tenían esa carga con todo respeto a mí una hermana que en paz descanse que se llamaba Carmencita que antes de venirme para acá me regaló una docena de corbatas proféticas y me dijo mira Fernandito antes de que te vayas te voy a dar una docena de corbatas para que cuando vayas a predicar a las naciones te recordes de que hubo una vieja que empezó a orar por ti desde aquí y todavía tengo las corbatas y cada vez que yo me pongo a pensar como el día de mañana que voy a montarme en un avión me recuerdo de ella y voy al montón de corbatas ahora ya no son doce por la misericordia de Dios hay un montón que me han regalado yo no compro corbatas a mí me las regalan y rara vez compro trajes me los regalan y rara vez compro camisas me las regalan y cuando las compro las compro una vez por año pero le voy a contar esta mujer me bendijo y me dijo aquí está y así como me dio las corbatas el día que dejé de trabajar en la calle y que tenía yo vergüenza de recibir algo porque había un orgullo dentro de mí porque uno lamentablemente en el mundo lo que empieza a crearse en su mente es autosuficiencia si tienes un montón de años en que en un equipo de vendedores te dicen tú sos un campeón tú de veras que las puedes tú vas a ganar lo que se te dé la gana y uno si amén y gloria a Dios y yo gano lo que se me dé la gana y empieza uno a ganar y a ganar y a ganar uno llega un momento en que empieza a sentirse autosuficiente y cuando a ti te llaman al tiempo completo entonces quiebra el Señor tu mente y te empieza a decir ahora vas a depender de lo que yo te doy ay Señor que difícil y entonces un día como usted sabe que es su pastor un poco despistado se parqueó mal en frente de la iglesia y entré yo corriendo al evento de damas porque me tocaba pregar en un evento de damas y prediqué la gloria de Dios cayó gloria de Dios y salí del evento y cuando salí yo ya estaba sin trabajo y vi que mi carro tenía una bota puesta y ahora que hago Dios mío sin ni un quinto después de una tremenda bendición Señor y ahora que hago papito pues dije yo en todo caso me regreso a Pizuña yo no nací con carro no de veras si no tenés que puedes hacer pues amén me regreso ya iba a regresar cuando apareció Carmencita y me dice papito fíjate que el Señor me puso déjala pesta y me puso aquí no 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 me quites la bendición me dijo mira de una vez te digo yo te voy a seguir dando pero no me quites mi bendición cuando vi cabalo del cepo ni siquiera lo toqué fui a la muni pagué mi cepo me fueron a quitar la bota y yo ya estaba en mi carro otra vez pero sabe que fue lo que pensé cuando me pusieron el cepo y no tenía para pagarlo dije fue mi culpa yo me estacioné mal yo fui el que tuve la culpa de ver la línea roja y pensar que no iba a pasar el cuate ¿quién tiene la culpa? ¿la tiene Dios? no ¿verdad? pero si hubiera bajado ahí me deja el Señor con todo y las patadas porque uno tiene que humillarse entender que uno es el culpable entenderlo reconocer tu responsabilidad lo que a ti te toca si tu vas en la calle y de repente pum pum te cae un adobe en la cabeza no vayas a creer que es obra de la pura casualidad ¿no será que estabas pensando algo malo y que el Señor de repente te quiso despertar y llevarte al hospital para entender ahí en el hospital que Dios tenía algo contigo? ¿amén? gloria a Dios denle un aplauso al Señor entonces fíjese que en Génesis 14 entonces Melquisedec rey de Salén sacó pan y vino él era el sacerdote del Dios Altísimo y lo bendijo diciendo bendito sea Abraham del Dios Altísimo creador del cielo y de la tierra bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y Abraham le dio el diezmo de todo el botín de conquista ¿qué significa esto? tus victorias tu trabajo lo que te has ganado la presa que has obtenido con el sudor de tu frente es algo que no viene de parte tuya es algo que Dios te dio porque Él te otorgó la vida la salud la energía para ir a trabajar no le estés robando a Dios lo que a Él le toca porque llega el día malo el día en que se acaban las fuerzas el día en que te enfermas y entonces regularmente la persona encima de que le está yendo mal empieza a renegar ¿y por qué me está yendo mal? te están pasando la factura de 20 años que le debes al Señor de diezmos te voy a explicar algo más tengo un pastor que un día llegó conmigo y me dijo hermano fíjese que estoy con una gran pena ¿cuál es la pena que tienes? que no he dado mis diezmos pero aquí le traigo lo de los últimos seis meses pagó su deuda yo no se la estaba pidiendo es que se la estaba pidiendo era Dios lo estaba confrontando y confrontando y confrontando pero llegó un momento en que él dijo yo voy a pagar aunque me quede sin ni un quinto lo pago y alguien dice ah pero es que para eso se necesita determinación si no puedes tener determinación para eso mucho menos vas a tener determinación para dejar a tu familia a tus hijos a tu casa a tu carro todo por causa del Señor no vas a poder porque si no puedes dar el 10% del 100% que recibes y te quedas con el 90% mucho menos vas a poder dar el 100% cuando te lo pidan porque Dios llega el día en que se te presenta y te dice no quiero el 10% quiero tu 100% estás dispuesto a dármelo eso es el tiempo completo el tiempo completo es no quiero el 10% quiero el 100% deja todo lo que tienes le dijeron a Levi y ven y sígueme y Levi en ese momento dejó todo lo que tenía recolectando impuestos y todo lo dejó todo se levantó y lo siguió 100% cuando se juntó con el joven rico le dijo para ser perfecto vende todo lo que tienes 100% ven y sígueme cuando a mi me llamaron a tiempo completo no me llamó el hermano apóstol después me reconoció el apóstol el llamamiento que previamente Dios me había hecho un día que iba a Retaluleu iba camino a un lugar que se llamaba Candelaria Sholwitz fui a hacer un negocio salí del negocio el señor me dijo párate dale raya a esa gente que está ahí le di raya yo le había preguntado al señor cuando era el tiempo en que me iba a llamar el hombre se sube y me empieza a decir siervo mío dice el señor deja todo lo que tienes ven y sígueme yo no entendí en ese momento ganaba mucho dinero no sabía cómo poder hacer y entonces el señor me fue ayudando me quitó esto me quitó aquello me quitó aquí me quitó allá me quitó todo y me dijo porque yo le dije señor yo quiero que tú me ayudes quítame arráncame destruyeme si quieres pero yo lo que quiero es servirte no sé cómo hacerlo pero quiero hacerlo tú conoces mi corazón y de verdad el señor fue quitando lo bueno es que no quitó de cuentazo primero quitó el trabajo después quitó el ministerio me quitó el ministerio por unos días y me dijo tú no eres y después me dijo tú eres y eso me hizo entender a mí que ni siquiera el nombre de pastor tiene que estar arraigado en mi corazón y conforme ha ido pasando el tiempo cada vez que viene un cambio de nivel para mí algo me quita me arranca que me duele pero tengo que entender que es 100% 100 100 es que no te está pidiendo el 10 si tú tienes un llamado si tú tienes un llamado ¿cuántos tienen un llamado aquí? tienes un llamado y te cuesta dar el 10 ¿cómo vas a dar el 100? si a ti el señor te está diciendo dame el 10 y no, no, no quiero porque yo pertenezco a la iglesia de los codintios si perteneces a ese tipo de iglesia reprendemos en el nombre de Jesús pero si perteneces a esa iglesia ¿cómo le vas a decir al señor te doy mi vida? ¿cómo es posible que te está pidiendo el 10 y no se lo puedes dar? vale no solamente eso te está pidiendo el 10 y la ofrenda en la ofrenda estás mostrando tu corazón quién tú eres cuánto lo amas y agarras y a veces solamente das a puras penas el 10 pero no das ofrenda y si usted me dice ah por eso hermano Fernando dejó la ofrenda al final claro que por eso por supuesto que sí no tengo de qué avergonzarme porque le estoy enseñando con la palabra si usted quiere pelearse pelearse con el que escribió la palabra no conmigo estoy diciendo lo que dice la palabra libro de la genealogía de Jesucristo hijo de David hijo de Abraham entonces él les dijo ¿cómo es que dicen que el Cristo es el hijo de David? pues David mismo dice en el libro de los salmos el Señor dijo a mi Señor levántate siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies David por tanto le llama Señor ¿cómo pues él es su hijo? es un misterio eso ¿qué quiere decir esto? que hay diferentes tipos de sacerdocio primero el sacerdocio estaba en la casa de Levi pero fue cambiado a la casa de Judá ¿me está comprendiendo el punto? porque David era de la tribu de Judá ¿verdad? y el Cristo es de la tribu de Judá porque él es el león de la tribu de Judá amén entonces en resumen y aquí ya vamos estudiando dos sacerdocios el sacerdocio levítico que le tocan los diezmos levíticos que son los del antiguo testamento el sacerdocio judaico que es el de Cristo pero Cristo tiene dos sacerdocios el judaico que es cuando él viene en carne y el de Melquisedec cuando él viene de la eternidad entonces Abraham en sus lomos tenía a Isaac su hijo Isaac tenía en sus lomos a Jacob y Jacob tenía en sus lomos a Levi y dice la Biblia que Levi recibió y pagó diezmos cuando Abraham lo hizo o sea que Abraham tenía un tataranieto que se llamaba Levi y Levi pagó diezmos y recibió diezmos por causa de que Abraham pagó diezmos me comprende que significa eso que puede ser que usted no sepa ni conozca a su tataranieto amén se lo voy a demostrar con una noticia del momento el chavo del ocho se hizo en 1970 todos los que éramos chiquitos en esa época no hace mucho tiempo de eso mirábamos el chavo del ocho impactó a mi generación impactó a mis hijos y puede ser que impacte a los hijos de mis hijos y hay muchas generaciones mi mamá miraba el chavo del ocho mi abuelita miraba el chavo del ocho entonces mire cuántas generaciones exactamente en esa situación para ilustrarle mejor el mensaje pasa con el diezmo usted no sabe cuando usted da un diezmo hasta dónde va a llegar la bendición pero Dios si lo sabe lo que sabe Dios es que hay bendiciones reservadas hay tushiyá hay una prosperidad reservada hay un almacén de una prosperidad que usted no ha recibido y es la prosperidad tushiyá y cuando Dios dice que se abren las ventanas de los cielos es porque se está abriendo el acceso para que tú tengas el acceso a esa prosperidad tushiyá por eso es que uno paga diezmos pero a veces la gente no entiende mire lo que dice Salmo de David dice el Señor a mi Señor siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrada de tus pies el Señor ha jurado y no se retractará tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec de quien está hablando del Señor del Señor de David está hablando de Cristo tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec y por Melquisedec todos tenemos que presentar diezmos todos los del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento en Melquisedec todos tenemos que presentar diezmos porque a quien se le presentaron los diezmos primeros fue a Melquisedec o sea que o sea que el diezmo traspasa las generaciones y los tiempos alabado sea Dios y por decirlo así por medio de Abraham aún le vi le vi que era su tataranieto recibía diezmos y pagaba diezmos porque aún estaba en los lomos era espermatozoide pues se tuvo que escoger un espermatozoide que se llamaba Isaac Isaac dentro de su espermatozoide tenía otro metido ahí que se llamaba Jacob y el espermatozoide de Jacob todavía tenía otro metido ahí que se llamaba Levi entonces Abraham metió su espermatozoide en Sara de ahí nació Isaac Isaac metió su espermatozoide en Rebeca y nació Jacob y de ahí Jacob metió su espermatozoide en su mujer y entonces tuvo a Levi y Levi pagaba diezmos por los diezmos que pagaba su tatarabuelo ¿se da usted cuenta de lo importante que es? puede ser que usted nunca vea la bendición de su diezmo espero en Dios que si la vea pero podría ser que no la viera o que no la comprendiera o que no la entendiera y diría estoy pagando diezmos y no sé por qué porque yo realmente no recibo nada aunque tiene cada cachete de este pelo aunque nunca se enferma aunque aunque le llevan a veces hasta comida de regalado a su casa alguna hermana que usted conoce y que siempre le lleva de comer a veces usted no se ha dado cuenta de eso pero en la casa mía pasan esas cosas en mi casa hay comida que no cocinamos sino que nos dan hay ropa que usamos y que no la compramos hay vehículos que tenemos que no los hemos comprado no los han regalado y hay la bendición de que viene un hermano de Guatemala de un pueblo que se llama Sololá sin saber y me dice aquí te entrego este llavero porque dice el señor que te van a entregar vehículos y al día siguiente dos días siguientes me entregan una moto yo no sabía lo de la moto créanme no lo sabía ni él tampoco y ahora como se está subastando la moto del Papa la santa moto yo agarré la mía porque dije la mía no la van a subastar pero el punto es Abraham aún le vi que recibía diezmos y pagaba diezmos robará el hombre a Dios pues vosotros me estáis robando pero decís en que te hemos robado y él dice en los diezmos y en las ofrendas o sea no solamente existe el robo de diezmos sino que también existe el robo de ofrendas ¿cómo sería un robo de ofrendas? que Dios te pone dar algo y no lo das siempre me recuerdo de un día que fui a donde el hermano Bosbelía había un fluir profético y el Señor me puso hermanos dice el Señor que la ofrenda en esta noche no está completa así que complétenla y salieron otros ahí a poner lo que le faltaba porque esos que pasaron ahí se estaban quedando con lo que Dios les había puesto en su corazón porque lo que pasa es que muchas veces nosotros somos como que un poco interesados Señor me estás pidiendo que de mil ¿qué voy a recibir a cambio Señor? y entonces el Señor te contesta vas a recibir a cambio que no vas a recibir en tu casa una factura de 50 mil dólares porque no tienes seguro médico y porque te has estado haciendo el loco y porque yo estoy parando una enfermedad y esa enfermedad te tocaría una gran operación pero no te das cuenta del bicho que quería entrar por medio de tu nariz a tu cerebro y te iba a hacer pedazos y yo lo estoy deteniendo Dios es así Dios nos protege Dios nos protege es nuestro papá amén por lo cual por lo tanto aleluya bueno unos cuantos están contentos con la proclama yo también por lo cual al entrar él en el mundo dice sacrificio y ofrenda no has querido pero un cuerpo has preparado para mí está hablando el señor en holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido entonces dije he aquí yo he venido para hacer oh Dios tu voluntad habiendo dicho arriba sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido ni en ellos te has complacido entonces dijo he aquí yo he venido para hacer tu voluntad y él y él quita lo primero para establecer lo segundo ok el sacrificio levítico ya no está vigente y el diezmo levítico ya no está vigente o sea nosotros no diezmamos porque Israel diezma ok no no estamos practicando la religión judía nosotros diezmamos de acuerdo a que lo primero quita lo segundo lo establece amén vaya que significa eso lo dije mal lo segundo quita lo primero lo que quise decir es este diezmo que es el de Melquisedec anula al diezmo levítico me comprende lo del nuevo testamento anula o quita parte de las cosas del antiguo testamento y otras las cumple las ratifica o las modifica ah como así hermano hábleme por favor ustedes habéis oído que se dijo ojo por ojo diente por diente pero yo os digo que todo aquel que se enoja contra su hermano todo aquel que le dice necio a su hermano entonces lo que está haciendo es quitando una ley estableciendo otra por eso es que tenemos que ver que fue lo que el señor dijo porque él decía pero yo os digo oísteis que se dijo tal cosa pero yo les digo tal otra y entonces dice andad en amor porque no dicen ustedes andad en amor así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma ok tú das tu diezmo pero no das tu ofrenda tu diezmo es un impuesto tu ofrenda es tu loción tu perfume no das ofrenda pero das diezmo no hueles a nada tú das diezmo y das ofrenda y hueles a Cristo y por qué hueles a Cristo porque Cristo es ofrenda es el mejor ejemplo de amor entonces si Cristo se dio por completo como ofrenda el que da ofrenda y la da por amor huele a Cristo y por eso es que dice la Biblia como fragante aroma a Dios porque hermano yo le estaba hoy diciendo a Yeshua una de las cosas que a mí me gusta más de él es su pelo cada quien tiene sus mañas con sus hijos pero a mí me gusta agarrar la cabeza de mi hijo y hacer así la nariz en medio del pelo no importa si se bañó o no se bañó a mí me gusta su olor así soy yo perdónenme tal vez para alguien ay que antihigiénico ese será usted yo huelo me gusta oler ok el padre huele al hijo Isaac ciego empezó y dijo se oye la voz de Jacob pero huele a Esaú se siente como Esaú entonces cuando tú das una ofrenda te pones es como Cristo perdónenme es burda la comparación porque nuestro padre es maravilloso pero lo que estamos haciendo es una actitud un sentir que tenía Cristo entonces el padre inmediatamente cuando recibe tu ofrenda te huele y en tu ofrenda está tu amor entonces ay Dios se oye como Drusilla pero huele a Cristo huele a mi hijo se huele como Miguel pero perdón se oye como Miguel pero se huele se siente como Cristo entonces dice el padre hijo que es lo que tú quieres que te dé porque le está hablando a su hijo entonces el hijo que intercede por nosotros dice mira fíjate que Drusilla ha tenido una necesidad estos últimos días está pasando por esto y esto y esto y quisiera por favor padre si le puedes conceder su petición y paz viene el milagro ¿por qué te digo yo esto? porque Jesús en un momento oró en público y dijo padre te doy gracias porque me has escuchado y dijo y perdona que te lo digo en voz alta pero es para que estos crean que me estás oyendo ¿cierto? ¿ha leído usted ese pasaje? ok entonces ¿qué significa eso? que el señor es el que atiende nuestras peticiones y las presenta al padre pero nosotros vamos a recibir cuando olemos que lindo ¿verdad? rica la palabra porque este Melquisedec rey de Salén sacerdote del Dios altísimo salió al encuentro de Abraham cuando este regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo y Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y luego también rey de Salén esto significa rey de paz sin padre sin madre sin genealogía no teniendo principio de día ni fin de vida siendo hecho semejante al hijo de Dios permanece sacerdote a perpetuidad considerado dice el que escribió Hebreos la grandeza de este hombre a quien Abraham el patriarca le dio el diezmo de lo mejor oiga no se estén peleando si el diezmo está vigente o no el de Levía está deshecho pertenecemos al diezmo de este sacerdote quieres que se te haga justicia diezma quieres que haya paz en tu vida diezma no y paz no es que no hayan pleitos no solamente eso paz es que tú estés dentro de ti en paz aunque todo el mundo se esté cayendo esa es la paz la paz es estar tranquilo no estar inquieto y en verdad los hijos de Leví que reciben el oficio de sacerdote tienen mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo es decir de sus hermanos aunque estos son descendientes de Abraham pero aquel fíjese bien lo que está diciendo aquí cuya genealogía no viene de ellos recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor o sea que Melquisedec bendice a Leví no sé si me doy a entender Melquisedec bendice a Judá y a Leví en sus diezmos porque es mayor porque es de antes ¿me comprendo? vaya sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo pero ahí ahí en ese lugar los recibe uno de quien se da testimonio de que vive tenga la certeza sin duda alguna de que cuando usted está presentando su diezmo la presencia del señor está aquí a la parte viendo que es lo que usted está entregando cuando usted da una ofrenda el señor ve y por eso es que quedó escrito lo de la viuda porque el señor estaba inspeccionando sus arcas ah usted cree que a dios no le interesa el dinero oiga no le interesa el dinero desde el punto de vista como los humanos lo ven pero si le interesa desde el punto de vista de como él lo analiza que es que el dinero es un es es un parámetro para saber como es su corazón porque al señor no le interesa el dinero como lo ven los humanos ah entonces quiere decir que dios es ambición dios es el dueño del oro y la plata es el dueño de todo pero con el dinero lo prueba usted que tipo de persona es es lícito pagarle impuestos al césar tráiganme la moneda dijo de quien es la inscripción de césar dijeron todos dele a césar lo que es del césar y a dios lo que es de dios pero cual era el equilibrio la moneda que significa eso que esa moneda no iba a parar al templo de dios si lo que es de dios y lo que es del césar lo que es del césar sabe que quiso decir el señor páguenle impuestos a dios y páguenle impuestos al césar pero no puede ser que usted esté pagándole al tío sam y que no le pague a dios es lo que está diciendo ah que usted es súper responsable impecable con sus con sus taxes cada año gloria a dios lo felicito pero aquí en la iglesia no se ve nada y se lo digo claramente porque así como usted sabe que lo que hoy ayer no sé estábamos hablando con mi hijo en el carro y me decía él de los impuestos estábamos hablando algo de los impuestos y entonces le digo hay una pequeña diferencia aquí en Estados Unidos la gente da impuestos y la gran parte de los impuestos ¿verdad? la invierte en obras en carreteras en luces y toda la gente tiene que dar porque el que no da se lo lleva al río ¿verdad? en Guatemala no es así mi hijo le dije allá la gente trata por todos los medios de no dar impuestos o sea que le roba al gobierno y el gobierno cuando agarra los impuestos se roba los impuestos entonces el pueblo no quiere dar porque sabe que se lo van a robar con todo respeto entra un círculo de ladrones y usted cree que ese círculo de ladrones el diablo no lo puede usar en una iglesia si el pueblo da y el pueblo no ve que hay un retorno que hay una iglesia que se paga que hay gente a tiempo completo que hay inversiones que hay oficina que hay todo eso perdone si el pueblo no ve eso ¿qué va a poder ver? pero cuando el pueblo ve eso entonces quiere seguir porque ha entrado un círculo de bendición virtuoso de prosperidad entonces el pueblo da y el pueblo recibe el pueblo vuelve a dar y el pueblo recibe y el pueblo da y la casa de Levi también tiene alimento y todos vamos expandiéndonos y expandiéndonos y prosperando y prosperando y la mente mezquina no cabe ahí hermano ¿por qué cree usted que la gloria de Salomón tenía en ese gran templo? porque la gente dio para ese templo no lo dio oiga bien lo que le voy a decir no lo dio Dios directamente lo dio Dios indirectamente bendiciendo a su pueblo para que su pueblo tuviera la oportunidad de bendecir a su templo pero todo lo da Dios gloria a Dios ahora bien si la perfección era por medio del sacerdocio levítico pues sobre esta base recibió el pueblo la ley que necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón porque cuando se cambia el sacerdocio necesariamente también ocurre un cambio de la ley que significa eso que como nosotros recibimos un cambio de sacerdocio nuestra ley no es la del antiguo testamento nuestra ley está basada en la ley de la libertad y cual es la ley de la libertad que no te voy a apedrear porque no diezmas ni te voy a estar juzgando porque no diezmas tú y Dios se van a entender cualquiera puede diezmar o no hacerlo hay iglesias donde ponen hasta el nombre en un sobre y lo ponen afuera y un guardaespaldas se para ahí ya recibió su sobre de diezmo y va apuntando en otras iglesias cuando haces la membresía de una vez ¿cuánto gana para cobrarte el diezmo? y número de cuenta bancaria para descontártelo con todo respeto no es así no es así sino que aquí es la ley de la libertad cada quien da o no da pero entiéndase con Dios dice pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenece a otra tribu de la cual nadie ha servido en el altar o sea nadie ha servido a la tribu de Melquisedec porque y ni a la tribu de Judá porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a sacerdotes o sea que de una vez lo aclara hermano y esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote que ha llegado a hacerlo no sobre la base de una ley de requisitos físicos sino según el poder de una vida indestructible si usted cree en la vida eterna si usted cree que de aquí va a ir a un lugar mejor y que le van a pedir cuentas allá arriba mejor presente sus diezmas y sus ofrendas yo creo que queda claro con esto por lo tanto Dios nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su padre a él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos en otra versión dice e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para Dios y su padre en otra versión dice además Cristo nos permite gobernar como reyes y nos ha puesto como sacerdotes al servicio de Dios su padre hay quienes ahorita están como reyes recibiendo gozando de un salario de una bendición de una empresa ese es una un estirpe y hay otros que estamos como sacerdotes sirviendo en el altar entonces tu función de rey consiste en dar y mi función de sacerdote es darle a usted lo que viene de parte de Dios termino con esto en el nombre de Jesús con maldición merá estás malditos porque vosotros la nación entera me estáis robando trae todo el diezmo al folí para que haya alimento en mi casa y ponerme ahora a prueba dice el Señor de los ejércitos si no abriré las ventanas del cielo y derramaré veracá bendición hasta que sobreabunde no es cualquier tipo de bendición es la bendición veracá amén vuestras palabras han sido duras contra mí dice el Señor pero decís que hemos hablado contra ti habéis dicho en vano es servir a Dios que provecho hay en que guardemos sus ordenanzas y en que andemos de duelo delante del Señor de los ejércitos por eso ahora llamamos bienaventurados a los soberbios no solo prosperan los que hacen el mal sino que también ponen a prueba a Dios y escapan impunes hay gente que así piensa no sé si alguna vez se le ha pasado eso por la mente pero espero en Dios que no entonces los que temían al Señor se hablaron unos a otros y ahí viene la edificación y el Señor prestó atención y escuchó y fue escrito delante de Él un libro memorial para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre y ellos serán míos dice el Señor de los ejércitos el día en que yo prepare mi tesoro especial y los perdonaré como un hombre perdona al hijo que les sirve se da cuenta que tres fases de profecía primero una gran exhortación después viene un consuelo la exhortación es el estado en que el pueblo está el consuelo es pónganse a diezmar hijos y la bendición la edificación es esta entonces dice el Señor a todos los que han diezmado el pastor no los tiene en un libro pero yo si dice el Señor y yo llevo cuenta entonces el día en que yo abra mi tesoro especial yo los llamaré y los voy a bendecir pero antes de bendecirlos los voy a perdonar ¿por qué los va a perdonar? porque anduvieron en un tiempo de insensatez ¿me comprenden? anduvieron un tiempo haciendo cosas que no debían delante de Dios pero llega el momento en que entra el temor del Señor y dice no Señor yo quiero servirte yo sé cuál es el camino sé que es lo que te agrada sé que es lo que te gusta yo te voy a servir ok dice el Señor ven te voy a dar mi tesoro especial pero antes de eso te voy a perdonar porque no te puedo dar el tesoro si no te he perdonado antes y para dar perdón tiene que haber una palabra clave que es arrepentimiento entonces mire hermano en este momento vamos a recoger los diezmos y las ofrendas creo que usted tiene palabra suficiente para entender por qué tiene que diezmar y por qué tiene que ofrendar por qué tiene que hacer eso pues porque definitivamente usted ama a Dios entonces dice la bendición ver acá más para vosotros los que teméis mi nombre se levantará el sol de justicia y llevará en sus alas la salud y saldréis y saltaréis como becerros de la manada acordados de la ley de mi siervo Moisés de los estatutos de las ordenanzas que yo le ordené en orar para todos Israel y aquí yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor día grande y terrible él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres no sea que venga yo y que llera la tierra con maldición la bendición ver acá es familias unidas es corazones unidos anhelamos esa bendición ver acá anhelamos que venga eso sobre nosotros esa bendición ver acá una de las cosas que más me gusta es que aparte de significar prosperidad significa un estanque es un estanque de aguas que estaba ahí quieto y que nadie se atrevía a abrir hay muchos que tenían sed pero no se atrevían a abrir porque estaba sellado el estanque pero cuando tú diezmas se abre el grifo de ese estanque y empieza a fluir agua y agua y agua y agua mucha agua y se va la sed del pueblo se va la sed de nosotros póngase de pie si usted quiere la bendición ver acá levante sus manos al Señor si usted tiene ofrenda en sus manos diezmo en sus manos levántelo levante ese diezmo y esa ofrenda y dígale al Señor yo quiero recibir la bendición ver acá dice el Señor que ese estanque se te empieza a abrir ahí vas a ver en estos días se va a empezar a abrir el estanque sobre tu vida y sobre la vida de muchos se va a empezar a abrir ese estanque tienes ese canto quiero darte lo mejor de mí alabanza y adoración presente su ofrenda pero mecida que mi ofrenda sea para ti olor grato de adoración que mi ofrenda sea para ti Señor un fragante incienso de amor quiero quiero darte lo mejor de mí Señor alabanza y adoración y haré de ti dice el Señor una nación grande te bendeciré te verá acá y engrandeceré tu nombre y serás bendición bendeciré a todos los que te bendigan y al que te toque y te maldiga yo maldeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra sean benditos tus lomos siervo varón de Dios seas bendito a partir de hoy Willy sé bendito sé bendito Willy Willy Santiago sé bendito en el nombre de Jesús